Eso fue hace nueve meses. Y creo que incluso entonces sabíamos instintivamente que algo fallaba. ¿Te has dado cuenta de que aspiras a algo más? ¿De que podrías estar con alguien con mejor físico? ¿Más cachas? ¿Tal vez un hombre con carrera? No. No. No, no. Creo que ambos estábamos enamorados de la idea de estar enamorados. Ya sabes, estamos en esa edad en la que ya queremos encontrar al definitivo. Déjame adivinar. Joss por fin ha salido del armario y ya no quiere seguir viviendo una mentira. Me he dado cuenta en cuanto te has sentado. Son ya años de profesión. No hay más que verle los zapatos. No. ¿Qué va? No, no, no. Soy muy hetero. No soy gay. Ni siquiera me gusta tocarme mi propio pene. ¿Ya entonces tenéis graves problemas sexuales? ¿Tiene deseos sexuales aberrantes? ¿Quiere tocarte aquí? Nunca con un boli. Oiga, Nat es fantástica. Salta a la vista. Es maravillosa. Y creo que ambos queremos arreglar esto. Pero no es posible que haya gente que no debería casarse. Sinceramente, desde que nos casamos no hemos terminado de... ...conectar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!